Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el buen proceso del bicicross en el municipio de Sonson durante este 2022. Salidas, fogueos, adquisición de indumentaria deportiva son algunos de los buenos ejemplos que nos da este deporte para el municipio de Sonson. El proceso del bicicross en Sonson se ha fortalecido durante este 2022 gracias a diferentes gestiones y actividades. Entre ellas, los fogueos deportivos que tanto como entrenamiento como participación competitiva han tenido grandes frutos. Con estas salidas y estas integraciones que hemos tenido con otros municipios hemos logrado consolidar muchas cosas en lo deportivo, en la disciplina como tal y nos ha permitido desarrollar más capacidades para ser cada vez mejores. Con la participación en la unión, a pesar de no tener pista, tuvimos muy buenos resultados con deportistas que se destacaron en dicho evento. Ya la experiencia en la CEJA fue un poco diferente, fue buscando ya más una preparación o un entrenamiento, siendo más específicos, para perfeccionar o estimular un poquito las diferentes capacidades que se necesitan para esta disciplina, como la técnica. La propuesta o la apuesta era esa, buscar ya participación en juegos institucionales, proyectarnos a la competencia. Afortunadamente este año se está logrando, ya obtuvimos participación en final departamental en juegos intercolegiados, que se ejecutó en el municipio de Carepa, Uraba, Antioqueño. Y ya a fin de este mes vamos a participar con juegos escolares en el zonal subregional. Y vamos a también proyectar la participación en juegos departamentales. Afortunadamente se están cumpliendo los objetivos como se ha propuesto. En recientes días y gracias a la articulación institucional y de los padres de familia, se logró la gestión de unas rampas para el mejoramiento de la parte técnica. Primero es agradecerle a la administración municipal, porque nos ha dado un espacio ya para poder empezar a hacer esa pista, que era lo que tanto estábamos soñando. También agradecerle a don Ronald de Deportes, también que se le ha visto el compromiso, nos ha apoyado mucho en las salidas, porque es muy importante, ya que no tenemos la pista, ir a practicar donde sí la hay, porque hemos tenido muchos encuentros en la unión, donde se han tenido buenos logros, en la ceja de entrenamientos, también en Itagüí. Para que estos muchachos vayan practicando y se vayan dando esa experiencia en cuanto a una pista. También agradecerle a Westfalia, que nos ha donado las rampas, que es muy importante para que ellos vayan cogiendo esa experiencia. También al profesor, el profe de BMX, que es el que ha venido acompañando este proceso, y aún sin pista, vea que se han logrado buenas cosas en la unión, por lo menos se ha ganado dos veces, en Itagüí de segundas, con gente que tiene mucha experiencia y tiene mucha forma de entrenar, tienen toda esa posibilidad, entonces el proceso que viene dando el profesor me parece excelente. Con la ayuda de algunos padres de familia, con muy buena disposición y buena gestión, se logró el apoyo de una donación con unas rampas, un proyecto que se hizo buscando ese apoyo entre muchos otros, afortunadamente se dio y esto permite el crecimiento de la disciplina. En definitiva, los beneficiados son los deportistas, la razón de ser de este proceso, que desde diferentes edades y géneros, disfrutan de este deporte y proyectan sus sueños. Buenas tardes, yo me llamo Kevin André López Villa, tengo siete años, voy a hablar con el señor alcalde, para que por favor nos haga una pista para compartir con todos. Pues esto lo he practicado hace año y medio, y lo que más me gusta es que en este deporte uno se hacen muchas amistades, mucha disciplina y todo. Mi sueño sería viajar por el mundo, conociendo países, gracias al bicicross, poderle dar todo lo que mi familia desea, gracias al bicicross, ser un grande, y quién sabe, ganarle una Copa Mundo. No, pues a los parciales les digo que vengan, que se animen a practicar este deporte, que es muy bueno, hay mucha disciplina. No crean que porque el profesor les exige que se la tiene montada, si les exigen es porque saben que hay potencia en él, que sigan y que cumplan su sueño sin miedo. Hace un año y medio y lo que más me gusta es poder salir a las pistas de bicicross, poder competir con más personas y poder realizar varios eventos. Bueno, si he salido varias veces, lo que más me gusta es poder competir con varias personas y poderme superar.